Porque él será bonito, buen amante o bien parado, no crean que de rogar Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar Yo no soy como las otras, que a sus pies se han humillado, suplicando su querer Yo al fin me he puesto contenta, lo que tengo es barraquera y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante los resabios su mamá Que yo buscaré quien me dé pasión, me siento muy hebra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca, ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca, le queda grande esa mujer No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante los resabios su mamá Que yo buscaré quien me dé pasión, me siento muy hebra pa' llorar por un huevón Ay corazón, y que te aguante tu madre